¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! Un abrazo bien grande a todos ustedes que siempre están pegados aquí al canal de Jorge Bermúdez y en esta interacción de fútbol que hacemos todos los días, sí, pero todos los días, todos los días, gracias al parche del fútbol. Don Julio, abuelito Comezaña, como yo le digo cariñosamente, explotó, se calentó el hombre, se calentó y habló clarito, directo, en Blu Radio, sin milonga, no se ponía a darle vuelta a la cosa, no, 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 el hombre fue claro y contundente. Comezaña explotó y dijo lo siguiente, estoy sano y tengo derecho al trabajo. Don Julio Comezaña. El DT del Junior se desahogó por la medida que le impediría dirigir por su edad, dice el diario El Tiempo. El técnico del Junior, voy a leer por acá la página del tiempo, el técnico del Junior de Barranquilla, Julio Comezaña, reaccionó a la medida del protocolo de la Di Mayor para la reactivación del fútbol que le impediría dirigir en Colombia por ser mayor de 70 años. Recordemos que Don Julio tiene 72 años. Dijo el hombre, yo tengo derecho al trabajo, soy una persona sana totalmente, estoy dispuesto a que me hagan los exámenes que quieran, de sangre, de pulmones, de todo lo que es el organismo, del hígado, del corazón, de lo que quieran. No de COVID-19, que lo puede tener cualquiera, dijo Comezaña a Fabio Poveda de Blu Radio. Upa, 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 upa. La Di Mayor, en sus puntos aclaratorios enviados al Ministerio de Salud, manifestó que en cuanto a las personas en riesgo, seguiría los protocolos del Gobierno Nacional sobre adultos mayores. Sin embargo, Comezaña dice que está sano y pide que le respeten su derecho al trabajo. Yo no tengo ninguna enfermedad, no tengo nada. Y quitarme el derecho al trabajo estando en buenas condiciones, cumpliendo con las normas, puntos suspensivos. Nadie me puede decir que por la cédula yo no puedo trabajar. Toda la vida me he cuidado. Estoy sano y tengo derecho al trabajo. Es lo que ha manifestado don Julio Abuelito Comezaña. Y la verdad, parceros, es que don Julio Comezaña tiene toda la razón y punto. Lo repito, don Julio Comezaña tiene toda la razón y punto. Debe salir a trabajar naturalmente, bajo su riesgo y responsabilidad. Y les digo algo más. Una persona con 72 años está muy grandecita, pero muy grandecita y es responsable de lo que hace. Si no es así, apague y vámonos. Es mi opinión y estoy totalmente de acuerdo con don Julio Comezaña. ¿Opine usted, parceros? Yo lo quiero leer ahí en la caja de comentarios. ¿Usted qué opina de este tema? Si usted que está ahí en el canal de Jorge Bermúdez siempre interactuando con nosotros y en Conexión Permanente, opine. Yo lo quiero leer en la caja de comentarios. Opine sobre este tema. Un tema caliente, un tema espinoso, pero en esta estoy totalmente de acuerdo con don Julio Comezaña. Don Julio Comezaña tiene toda la razón y punto. Es momento de que opines tú. Te leo ahí en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, da like. Si no, dale like. Yo no me enojo. Y un abrazo. Y chao, chao, parche. Recuerden, recuerden, se les quiere de gratis. Chao, chao, parche.